Dios es nuestro Padre. Todos nosotros somos sus hijos. Él amó tanto al mundo que nos ha dado a su Hijo Jesús. Y Él eligió a María para que sea su madre. Y también la nuestra. Nuestra. Ella nos une como hijos de Dios en una sola familia. Mamá María nos enseña a guardar las palabras de Jesús en nuestro corazón. Y amar a Dios y a cada uno de nosotros. ¡Pues estemos juntos en los fallos! Este 18 de octubre, los niños de todo el mundo nos unimos a rezar juntos por la paz y la unidad en el mundo. ¡Juntos por la paz! Te invitamos a organizar ahí donde los niños se encuentren esta jornada global de oración. Un millón de niños rezando por la paz en el mundo. Más información en nuestra página de Internet millionchildrenpraying.org ¡Rezando juntos por nuestra paz! Más información en nuestra página de Internet